El caballo Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo veré si a freno ni lo para un pasarrienta Caballo viejo carracha A este caballo reto hay que darle dos aspirinas Caballo viejo carrera Caballo viejo Ο Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa